Bienvenidos una vez más al canal de Fullservios para Nada, en este caso traía un video cortito que era para contestar una pregunta sobre este tipo de tuercas que vienen con agujeros en los costados, tienen hechas perforaciones, el fabricante las vende así y para qué es? Bueno, eso es lo que me habían preguntado, para qué servían? Muchos dicen que ahora con el nuevo refrigerante R32 o con el refrigerante R32 que se va a empezar a usar, porque como dijimos no es nuevo, existe ha sido muchísimo tiempo, vienen este tipo de conexiones de tuercas y no es así, las tuercas estas hace muchísimo tiempo antes de que se empezara a usar el R32 como refrigerante en aire acondicionado ya existían, así que no está hecha para un refrigerante en específico, pero para qué realmente sirve el poder tener esta conexión con un agujero o con varios agujeros en los costados, qué es lo que dice el fabricante para qué está hecha esta perforación? Vamos a ver allí lo que dicen y quizás nos podamos encontrar con alguna de estas tuercas o estas conexiones cuando estaremos por hacer algún tipo de instalación, así que vamos a saber para qué son. Bueno, aquí podemos ver uno de los fabricantes que ofrece estas tuercas perforadas, es una tuerca a prueba de congelamiento o a prueba de escarcha, es una tuerca de buena calidad. Dice que los cinco agujeros que tienen hechos allí en el área que se puede observar son para prevenir que se forme hielo. La verdad que no sabría decir exactamente cómo es que funciona el sistema para que no se forme hielo en estas partes, pero sin duda es para utilizar en un aparato o en un sistema de refrigeración que trabaje con muy bajas temperaturas y pueda formarse hielo o escarcha en esta zona donde está la tuerca. En un aire acondicionado por lo general es muy difícil que se forme hielo en esa zona donde está la conexión flair. Pueden transpirar las tuercas, pero cuando hay algún problema, vamos a suponer que hay exceso de refrigerante o falta de refrigerante, es cuando ocurre que haya hielo en la zona de las tuercas, pero si no es muy difícil que haya. ¿Qué hace esto? Bueno, al no haber hielo en la zona de la tuerca, la tuerca va a durar más, ya que el trabajo mecánico que hace la tuerca de contraerse cuando hay hielo y dilatarse cuando está caliente la tuerca, ya no le va a afectar tanto, porque al no haber hielo, la temperatura no va a ser tan baja. Entonces, al no hacer este trabajo mecánico de contraerse tanto la tuerca, va a hacer de que a la larga el material dure más y se evita que la tuerca se fracture o se quiebre por justamente las bajas temperaturas que debe estar manejando. También este fabricante nos asegura que el material que usan ellos, como el cobre y el bronce, las aleaciones son de muy buena calidad, así que esto evita que la tuerca también a la larga se termine partiendo. Pero la finalidad del agujero es que no se forme hielo. Podemos ver aquí otro fabricante que nos muestra aquí la tuerca, que como vemos tiene más larga la parte de atrás de la tuerca, el barril se llama, la parte de atrás tiene agujeros más grandes y esto hace que soporte mejor las vibraciones, ya que agarra mejor el caño, soporta mejor las vibraciones y también hace que no se forme escarcha o no se forme hielo en la zona de la tuerca. Este otro fabricante también vende este tipo de tuercas, que son libres de congelamiento o libres de hielo, que no se forme en donde está la zona de la tuerca. Vienen diferentes medidas, allí está el precio y lo que podemos observar de esta tuerca que también ayuda a que la conexión no se congele es estas ranuras que tiene por aquí, que la podemos observar. Esas ranuras también ayudan a que no haya congelamiento, que no haya hielo en la zona de la tuerca. Así que si vemos estas tuercas en algún momento en algún equipo que estemos instalando o reparando, no es que haya algún error, sino que estos agujeros o estas perforaciones que tienen las tuercas son para evitar que se forme el hielo. Bueno, espero que les haya servido la explicación de por qué vienen perforadas estas tuercas. Quizás nos encontremos con alguna de ellas en algún momento y ahora vamos a saber por qué tienen esta perforación. Si es así, regálenos un like, suscríbanse al canal, no se olviden de pasar por el blog que es fullserviceparanada.blogspot.com.ar o dejarnos allí algún comentario también en nuestro Facebook, Full Service Aire Acondicionado. Un saludo a todos y adiós.